Buenos días, muchas gracias por su presencia en este evento. Y a continuación vamos a hacer un viaje por la geología de Sudamérica y les voy a enseñar cómo se lee el mapa geológico. Esta presentación la realizamos con el doctor Carlos Schoenhaus, Jorge y quienes hablan, Nora Montes. Tenemos que el territorio de Sudamérica se presenta en dos grandes provincias tectónicas. Una es el cinturón Andino y la Patagonia. Este cinturón es uno de los cinturones más largos formados por subducción en el mundo. Mide aproximadamente 7.5 kilómetros y se genera por una zona de subducción de la corteza oceánica bajo la corteza continental. Y acá tenemos el arco tectónico actual, producto de esta subducción en el Pacífico. Luego tenemos la provincia de Sudamérica. Esta provincia es la parte creatónica más antigua de Sudamérica. Esta provincia, entonces, tenemos rocas arqueanas. Tenemos, estas rocas arqueanas son las más antiguas y en Sudamérica el arqueano solo va hasta el palo arqueano. Las rocas más viejas tienen más o menos 3.450 millones de años. Rodeando estos núcleos arqueanos, tenemos unas rocas mesoproterozoicas y neoproterozoicas formando unos cinturones móviles. Y en el neoproterozoico y cámbrico temprano se desarrollan unos cinturones brasilianos. Entonces, esta orogenia que se presentó en esa parte es muy parecida como a los Andes. Se generaron grandes montañas. Luego, entonces, tenemos los cratones. Con uno tenemos el cratón amazónico. Este cratón es uno de los cratones más grandes también del mundo. Tiene 4.3 kilómetros, millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. Y en el cratón del Amazonas reconocemos el escudo de Guyana y el escudo brasiliano. También tenemos el cratón de San Luis, tenemos el cratón de San Francisco, el cratón de Luis Alves y, por último, el cratón de Río de la Plata. Todas estas rocas se formaron en diferentes eventos tectonomagmáticos que están dentro de grandes ciclos. Y para explicar un poco estos ciclos, entonces, tenemos el ciclo de Wilson, donde se parte de un gran continente, una masa con café. Tenemos la corteza continental. Acá con verde tenemos el manto litosférico. Y con rojo tenemos representada la astenosfera. Luego, cuando tenemos una anomalía térmica o una pluma del manto, se genera un endomamiento en la astenosfera y se empieza a producir ruptura en la corteza continental y aquí estamos en la etapa de Graven. Luego, cuando ya tenemos más extensión, esta corteza continental se empieza a adelgazar y empezamos a tener rocas oceánicas, se genera un protoocéano y los márgenes continentales empiezan a separarse en el uno del otro. Esta es la fase de RIF. En la siguiente fase tenemos que se genera un límite emergente de placas donde hay formación de corteza oceánica y en la parte continental tenemos el desarrollo de una plataforma pasiva. Estas son, por ejemplo, las grandes plataformas pasivas que tenemos en la parte oriental del Brasil y un ejemplo de este caso es la dorsal mesoceánica del Atlántico. Ya la siguiente fase se da cuando empieza la subducción, cuando esta placa oceánica empieza a moverse y es lo suficientemente densa y antigua. Ella, por su densidad, subduce bajo la corteza continental, como les explicó ahora Jorge, con el proceso y se genera un marco, un arco volcánico en la placa superior. Luego ya entonces, cuando ya es más fuerte esta subducción, entonces las masas continentales de nuevo se empiezan a acercar y luego tenemos la siguiente fase, que es cuando hay colisión de continentes. Esta colisión genera que pequeñas partes de esta corteza oceánica queden atrapadas dentro de la corteza continental y ahí es donde nosotros los geólogos podemos identificar esas suturas y decir que ahí pudo haber una colisión continental, además de otros criterios. Luego entonces tenemos que en este momento, cuando hay colisiones continentales, la subducción se para. Cuando se para, entonces lo que pasa es que esta placa, por su peso, se cae, se levanta la xenosfera, hay una delaminación litosférica y hay grandes levantamientos. Hay levantamientos termales muy grandes. Eso lo podemos explicar, por ejemplo, para el altiplano oliviano, que tuvo un gran levantamiento en los últimos millones de años. Y de nuevo, entonces, ya se cierra el ciclo. Cuando tenemos estas dos fases, la corteza continental se engrosa, se vuelve muy gruesa y pasa de 30 a 40 kilómetros a ser cortesas de 70 o más kilómetros. Y en esta fase, entonces, ya la erosión, lo que hace es que de nuevo esta corteza continental vuelve y se vuelve normal y volvemos acá. Y ya de nuevo, con fenómenos extensivos, empezamos de nuevo el ciclo. Bueno, entonces, para Sudamérica, como les dije ahorita, las rocas más antiguas son del Arqueano. Van del Paleoarqueano al Naceoarqueano, porque el Eoarqueano, que va de 3.600 a 4.000 millones de años, no es reconocido en Sudamérica. Tenemos, entonces, rocas metamórficas y graníticas, distribuidas principalmente en el cratón amazónico, en los dos escudos. Aquí lo tenemos en el escudo de Guyana, en el escudo de Brasquil, lo tenemos en el escudo de San Francisco, en el cratón de San Francisco, en el cratón de Luis Salves, y como núcleos, en cinturones orogénicos más recientes, como el cinturón brasiliano. Entonces, yo les voy a estar mostrando, vamos a hacer un paseíto por todo el tiempo geológico, vamos a empezar de lo más antiguo a lo más reciente, y después de cada periodo les voy a ir mostrando mapas más detallados del mapa geológico de Sudamérica, y después les voy a mostrar unas fotos de sitios panorámicos muy importantes en la geología, que marcan eventos, o de fotografías de afloramiento. Para conseguir estas fotografías, todos los colaboradores con los que hicimos el mapa, que ya les mencionó Jorge, ellos se dieron a la tarea y consiguieron con todos los investigadores de sus países estas fotos. O sea que esta presentación no podría ser sino por su aporte. Acá entonces tenemos, acá estamos en el cratón del Río de la Plata, acá tenemos la parte cratónica, y acá tenemos la unidad número 1. Las unidades en el mapa están entonces codificadas y van de 1 a 292. La 1 es la unidad más antigua y la 292 es la más reciente, que son los depósitos cuaternarios. Entonces esta unidad 1, en la parte superior tenemos la localización de cada uno de estos cuadrados del mapa. Acá estamos entonces en la parte sur de Sudamérica, como les dije, en el cratón del Río de la Plata. Y aquí tenemos estos cinturones brasilianos del neoproterozoico. Entonces aquí en la unidad 1 vamos a ver que en este punto de la estrella, en todos los mapas va a salir la estrella y en esta estrella está localizada la foto de la que les voy a hablar después. En esta estrella entonces tenemos metatonalitas del complejo China del terreno único Pérez. Esta metatonalita yo creería que es una de las rocas más antiguas, tiene una edad magmática de 3.410 millones de años y se encuentra en Uruguay. Para leer el mapa, entonces lo que nosotros hacemos es que identificamos las tramas de las que les habló Jorge. Aquí identificamos esta trama y vemos que es una roca metamórfica de medio a alto grado. Bajamos por la vertical hasta que encontramos la unidad número 1. Luego vamos por la horizontal y vemos que es una roca del palo arqueano. Acá estamos en el cratón del Amazonas, escudo de Brasilia y vamos a hablar de esta unidad número 6. Esta unidad 6 entonces corresponde al complejo 5, que es uno de los complejos más antiguos que tenemos, pertenece a meso arqueano que va de 3.200 a 2.800 millones de años y corresponde a tonalitas y ortonesis. Luego entonces vamos acá al cratón amazónica, escudo de Guyana y tenemos esta unidad número 13 que corresponde al complejo ananay del meso arqueano, que va de 2.800 a 2.500 millones de años y corresponde a neíses enderbíticos, granulitas y granulitas máficas y afloran en Brasil. Para localizar en la leyenda igual, entonces tenemos que la trama corresponde a rocas metamórficas de medio a alto grado, bajamos por la vertical hasta que encontramos el número 13, luego nos vamos por la horizontal para ver que es una roca del meso arqueano. Bueno, ya para el paleoproterozoico, es una… la mayor cantidad de rocas que tenemos en el escudo brasiliano son de todo el rango del paleoproterozoico. El paleoproterozoico tiene cuatro periodos, entonces vamos a hablar de los principales eventos magmáticos y tectónicos que se dieron en estos periodos. Entonces vamos a empezar por el sidérico, el sidérico va de 2.500 a 2.300 millones de años y vemos en el mapa la distribución de las rocas metamórficas y graníticas. Estas rocas se formaron en diferentes procesos orogénicos en el sidérico, pero vemos que no hay mucha representación en Sudamérica. Ya seguimos con el riácico orocírico y ahí tenemos la distribución de las rocas metamórficas, se distribuyen principalmente en el cratón amazónico y en la parte oriental de Sudamérica. Y fueron formadas en orogenias riácicas y orocíricas y acá tenemos la distribución de las rocas graníticas, las rocas riolíticas y volcanos sedimentarios. Estas rocas graníticas y estas rocas volcanos sedimentarios se formaron como una gran provincia ígnea de Huatamá, que generó plutonismo y vulcanismo. Y en el dominio brasiliano tenemos que estas rocas ígneas corresponden a plutonismo norogénico. Luego entonces, de este periodo del riácico orocírico tenemos esta unidad número 29 que está a flor en el cratón de San Francisco y tenemos estas rocas que son esquistos y metatóas y metagrahuacas. Estas rocas están en una provincia en Brasil donde explota hierro. Y tenemos acá entonces, tenemos estratificación de matitas y tenemos cuarzo. Aquí desplazados por unas fallas muy bonitas en este sentido. Luego entonces, para leer esta unidad, tenemos que es una, con este tramado, vemos que es una roca de bajo a medio grado, bajamos por la vertical, identificamos el número 29, luego vamos por la horizontal y vemos que es una roca que va del sidérico al orocírico. Acá tenemos, esta es, este es el cratón del río de la Plata y la exposición más sur de este cratón del río de la Plata la tenemos en estas serranías que se llaman Tandilia. Y acá, digamos acá está cubierta por estos depósitos que se formaron por este aurulacógeno. Esta, esta cuenca aurulacogénica de RIP se desarrolló cuando se separó Suramérica de África. Entonces, volviendo a, a nuestro palo pretorozoico, tenemos la unidad número 30 que corresponde a rocas metamórficas de medio a alto grado que afloran en las sierras de la Tandilia. Acá tenemos entonces toda la parte de la cobertura que les mencioné depositadas en este río y en esta parte pues tenemos las sierras del azul. Continuando, entonces, vamos a hablar de esta unidad número 33, la cual la tenemos expuesta tanto en el cratón del río de la Plata como en este cinturón brasiliano que se denomina Don Feliciano. Entonces, acá tenemos estas rocas que corresponden a anfibolitas y rocas con protolito volcano sedimentario que afloran en el terreno o tierra alta y corresponden a la formación Montevideo en Uruguay. Ahora entonces tenemos esta unidad número 37 afloran en el cratón del Amazonas el escudo de Guiana. Entonces, todas estas rocas de las que les estoy hablando son las rocas más antiguas que tenemos en Sudamérica. Y seguimos entonces y tenemos la formación Parnaca que corresponde a Pilos Lavas. Son lavas almohadilladas y aquí tenemos las estructuras de estas lavas. Esa es una foto muy, muy, muy bonita donde se ven perfectamente las estructuras de las lavas almohadilladas. Continuando, tenemos también para esta unidad 37 que afloran en el cratón del Amazonas escudo de Guiana una de las rocas más antiguas que corresponden a cinturones de rocas verdes del meso del meso del no arqueano que va de 2.500 a 2.800 millones de años y como les digo son rocas volcanos sedimentarios. En la leyenda entonces nos ubicamos en este punto donde tenemos las rocas volcanos sedimentarias bajamos por la vertical hasta el número 37 y vemos que corresponden al riásico. Acá tenemos una unidad ígnea que está y una unidad volcánica y tenemos que estas rocas volcánicas fueron intruidas por estas rocas ígneas de la unidad 46 y en la fotografía de esta unidad tenemos dos afloramientos este hermoso afloramiento es de un granito que es el granito huatobo es de Surinam y es un iceberg granito granítico y lo han denominado el huevo del diablo porque no sé divina no es del diablo es de los ángeles no preguntar bueno continuando entonces esta roca corresponde a rocas plutónicas graníticas cuando bajamos por la vertical encontramos la unidad número 46 y vemos que es una unidad de leurocílico lo que les mencionaba de que estos granitos leucocráticos intruyen entonces estas rocas volcánicas de la formación Dalna Doha allí mismo en Surinam y corresponde a la unidad número 48 del orocílico acá tenemos de nuevo la unidad número 48 y este afloramiento tan hermoso son rocas volcánicas riolíticas de la formación Iruocume del grupo Iridi ya para el paleopreterozoico entre el orocílico tardío y el estatérico tuvimos una fase extensiva muy importante una fase etafrogénica muy importante y acá entonces tenemos las rocas relacionadas las rocas metamórficas rocas graníticas las rocas valsáticas y volcános sedimentarias y tenemos las rocas sedimentarias acá en esta parte norte tenemos el cinturón de río negro jurena que es un arco juvenil acreción al continente y tenemos pues todos estos procesos estafrogénicos que se formaron en este tiempo acá entonces recapitulando un poco para el paleopreterozoico para los cuatro periodos que ya les mencioné el sidérico al estatérico que va de 2500 a 1600 millones de años tenemos entonces la distribución de las rocas metamórficas y vemos como un gran porcentaje de las rocas que tenemos en la plataforma corresponden a este periodo y tenemos las rocas sedimentarias depositadas en cuencas intracratónicas esas rocas sedimentarias acá están identificadas con el número 49 estamos en el cratón del Amazonas escudo de Guyana y en este punto tenemos rocas de la formación Roraima estas rocas de la formación Roraima forman un paisaje maravilloso con grandes mesetas estas mesetas tienen escarpes verticales hasta de 500 metros estas geoformas estas mesetas los indígenas les denominan Tepuy y es un lenguaje indio Makuxi y ellos tienen tienen las espiritualmente son muy importantes para ellos porque dicen que son la casa de Makuanima que es un dios para ellos entonces además es hermoso seguimos entonces con estas rocas de la formación Roraima y vemos que la distribución de estas grandes mesetas sedimentarias de la formación Roraima el 85% de estas geoformas están en la llanura de Venezuela el 10% en Guyana y solo el 5% están en Brasil acá tenemos entonces acá les voy a presentar los siguientes dos afloramientos donde están las estrellas y vemos el monte cuquenian de la formación Roraima del oro círico y este es el tope de la formación Roraima este tope tiene 2.810 metros de altura y corresponde a areniscas con estratificación horizontal la estratificación acá entonces para identificar esta formación en la leyenda del mapa vamos por las rocas sedimentarias como son las más abundantes entonces no le colocamos ningún tramado bajamos encontramos al número 49 y vemos que son rocas del oro círico bueno ya para el mesoproterozoico se dio otra gran cantidad de eventos tectónicos y magmáticos muy relacionados con la formación de rodinia ya para esto tenemos las rocas metamórficas la distribución de las rocas plutónicas y la distribución de las rocas volcánicas acá entonces tenemos diferentes orógenos que se formaron en el mesoproterozoico tenemos el orógeno de Cachuriña Cachuriña el orógeno de Santa Elena y luego tenemos el orógeno de Rondonia San Ignacio que es un orógeno muy importante el orógeno de Sunsas que lo han relacionado mucho con un orógeno que tenemos nosotros en Colombia que es el orógeno del Putumayo de cual hace parte del macizo de Garzón estas rocas que tenemos en esta parte relacionadas con esta colisión entre la Aurentia y Gonguana en esta parte las tenemos autóctonas porque vemos que en toda la cadena andina las rocas más antiguas que tenemos son estas rocas con un protolito paleoproterozoico las tenemos en esta región de Arequipa y van de 1900 a 2000 millones de años estas rocas de esta edad paleoproterozoicos después sufrieron este evento mesoproterozoico y quedaron con bordes metamórficos también tenemos pues las rocas sedimentarias formadas en estas cuencas intracratónicas y tenemos la formación el supergrupo espinaco espinazo eso perfecto el límite de rejuvenecimiento de micas acá en esta roca espaloproterozoica viene por acá bueno entonces a continuación les voy a mostrar afloramientos de las rocas de este lapso de tiempo mesoproterozoico acá tenemos la unidad número 65 que son rocas carbonatadas que afloran en la en la cueva casa de piedra y para para buscar esta unidad en el mapa tenemos que son rocas metamórficas de bajo a medio grado y que son del calimia luego entonces se me olvidó decirles que en el mesoproterozoico gran parte también del plutonismo que vemos en el límite entre Venezuela y Colombia corresponde a un a un magmatismo onorogénico relacionado con el granito de rapaquivi con el granito de parguasa que tiene textura rapaquivi entonces acá tenemos un afloramiento de este granito de parguasa aquí estamos en los cerros de Mavecure en Colombia acá tenemos la unidad 72 que son unas rocas sedimentarias cuarzoarenitas y afloran en la sierra de Sincorá en Chapada es del grupo Chapada Diamantina este grupo se llama así porque en la parte inferior aquí pues no está en la parte inferior tienen diamantes acá en esta cascada tenemos estas mismas rocas y de la formación morro de chapé bueno ya para el neoproterozoico vuelve hay otra gran actividad magmática y tectónica relacionada con la formación de estos cinturones brasilianos que fueron tan importantes en la formación del supercontinente de Gonguana occidental entonces acá tenemos la distribución de las rocas metamórficas las rocas plutónicas y las rocas volcánicas que marcan muy bien este ciclo gonguánico que marcó la formación de Gonguana occidental y tenemos este alineamiento transbrasiliano que es un lineamiento muy importante porque es como la sutura donde fue la colisión de estos bloques para formar Gonguana occidental luego entonces tenemos los cinturones neoproterozoicos con uno tenemos el cinturón gurupí con dos tenemos la provincia de Borborema con tres tenemos el cinturón de Araguaia el cinturón de Brasilia con cuatro luego tenemos el cinturón de Paraguay en este sector el cinturón de Arazoi Arazoi el cinturón de Rivera de Rivera y por último el cinturón de Don Francisco entre Uruguay y Brasil parte norte de Uruguay parte sur de Brasil bueno para el neoproterozoico además de estos cinturones metamórficos y volcánicos de los que les hablé tenemos una una gran distribución de rocas sedimentarias depositadas en estas cuencas y tenemos también algunas rocas sedimentarias carbonatadas acá vemos que toda esta actividad se concentró mucho en la parte oriental del Brasil pero vemos que en el cratón amazónico no tenemos rocas relacionadas con estos eventos entonces tenemos acá la unidad número 112 que está localizada en el cinturón de Brasilia y corresponde a rocas del grupo Araxá que afloran en Ciudad de Piedra el doctor Chonjau nos contaba que esta que estas la llamaron así esta región porque todas estas rocas parecen como si fueran una ciudad y también acá ustedes creen que se ve como si fuera la estratificación horizontal pero en realidad son pliegues pliegues con un eje muy horizontal que hace que parezca la estratificación pero no es estratificación son rocas metabórficas luego entonces tenemos la misma unidad 112 pero ya caen en la parte del cinturón don Feliciano y corresponden a dolomitas plegadas del del grupo La Valleja de la formación Minas en Uruguay aquí entonces para leer la unidad en la leyenda del mapa tenemos que son rocas metamórficas de bajo a medio grado 112 del Criogenia en los en los mapas que regalaron se les dio la leyenda para que ustedes cuando estén consultando el mapa en el computador la puedan estar mirando y viendo en que unidades están ahora entonces tenemos esta unidad ígnea plutónica 123 a la altura del río de Janeiro y tenemos esta hermosa vista tenemos todos estos granitos que forman estos cerros aislados donde tenemos el Cristo del Rento en el Cerro del Corcoado entonces los que ya fueron a Río de Janeiro los que van a ir cuando estén allá y vean estas rocas dicen que son rocas del brasiliano de edad neoproterozoica listo entonces son rocas ígneas graníticas que las identificamos en el mapa con el número 123 y que corresponden al criogén y al diacálico no dicen que son del neoproterozoico sino que van del criogénico al diacálico bueno aquí tenemos estos cinturones que se forman en el cinturón de borborema aquí vemos unas zonas de sisaya muy bonitas entre este cinturón estas rocas entonces corresponden a neices graníticos y tectónicos esta región se llama Lalleo Puy Pai Mateus entonces que significa un mar de bolas y son rocas que están erosionadas en esta forma y que son cientos de estas geoformas con alturas hasta de 4 metros y allá en Brasil les llaman matacoes y se desarrollaron en un campo árido también es la suite intrusiva de Itaporanga entonces para leer el mapa tenemos que son rocas metamórficas de medio a alto grado bajamos hasta el número 126 por la vertical y vemos que son rocas del Ediacara Ediacara no acá tenemos entonces en esta otra sisaya tenemos la unidad número 126 acá por esta parte de la unidad pasa una falla y estamos en el cañón apertados es un cañón apertado o sea es estrecho estamos en la formación Ecuador y corresponden a cuarcitas aquí en la unidad 128 que tiene una geoporfología muy similar a la que veíamos en Río de Janeiro solo que es de otra edad tenemos estas rocas que corresponden a granitos de la suite Changas Carlos igual tenemos la misma geomorfología unos cerros que se fueron erosionando en estas formas tan bonitas y quedan como cerros aislados bueno ya para el Cámbrico tenemos esta orogenia brasiliana va hasta el Cámbrico inferior entonces acá tenemos como la fase tardía de esta orogenia que se da en Argentina en las sierras pampeanas acá tenemos entonces las rocas metamórficas las rocas plutónicas relacionadas con esta orogenia que ellos la llaman pampeana en Argentina y de nuevo pues tenemos el lineamiento el lineamiento transdrasiliano y aquí colisionaron entonces los cratones del Río de la Plata con el tratón de Pampia y a la altura del Río de Janeiro tenemos entonces la intrusión de un pulso magmático posorogénico ya son y es el pulso más joven de esta orogenia brasiliana y para el Cámbrico entonces desde el neoproterozoico Rodinia se empezó a abrir empezó la ruptura y se formó un gran margen pasivo por todo este sector desde Venezuela pasando por Perú Bolivia hasta esa parte de Argentina hasta la ventana todo esto fue un margen pasivo donde empezó a haber depositación de todo el paleozoico sucesiva pero tenemos que en Colombia y en esas partes de Ecuador y Perú pues está cubierto por depósitos cenozoicos y la instrucción del Cámbrico lo tenemos acá solamente en estas partes ya para el Ordovísico vemos que tenemos sigue esta plataforma y tenemos la depositación en Colombia en estos en estos riffs de la formación alaracuara luego entonces ejemplos del Cámbrico tenemos una gran cuenca que se formó acá que se denomina la cuenca de Puncoviscana esta cuenca es una cuenca muy profunda con sedimentos marinos que se formó en una zona de estructura entre el cratón amazónico y el cratón de Arequipa luego dependiendo de cómo se iban moviendo las placas estas cuencas a veces se cerraban o a veces se abrían luego entonces en un cierre de esta cuenca se metamorfizó esta unidad y luego se depositó encima la formación mesón identificada con el número 146 acá tenemos una fotografía de estas dos unidades este sitio aflora en la quebrada Huamaca en Argentina y fue declarada por la UNESCO como patrimonio cultural y natural de la humanidad acá en la parte aquí en esta parte tenemos las rocas ígneas de la formación Puncoviscana y las rocas de la formación mesón depositadas discordantemente sobre estas rocas que también son del Cámbrico entonces para identificar esta unidad en el mapa tenemos que son rocas sedimentarias del Cámbrico con el número 140 luego entonces tenemos esta unidad número 156 que aflora en la cuenca de esto es un rift en la cuenca de Camacuá y tenemos este hermoso afloramiento esta unidad se formó ese óleo y aquí identificamos esas grandes estratificación inclinada en esta roca y tiene esos colores porque tiene hierro pertenece al grupo guaritas de la formación Sierra Pintada bueno ya en el ordovístico entonces tenemos que hacia el borde oriental al borde occidental tenemos el desarrollo de un gran orogenia que inicialmente fue identificada en la Argentina y la denominaron la orogenia famatiniana entonces ya después a medida que se fueron avanzando todos los estudios de geocronometría de geocronología que se empezaron a encontrar muchas más edades en todo este borde se identificó que esta orogenia va desde va desde desde Venezuela en los Andes de Mérida en el macizo de Santander luego la tenemos acá en en Perú en el macizo de Marañón luego la tenemos acá en esta parte sur de Perú en Vilcabamba y por último entonces está identificada acá en las sierras pampeanas que fue donde se identificó originalmente esta orogenia es por una colisión acrecional porque entonces teníamos laurentia teníamos gonguana y entre estos dos grandes continentes quedaron una cantidad de bloquecitos sueltos que iban y venían dependiendo del movimiento de estas placas y fueron entonces causados al continente generando estas orogenias acá tenemos entonces la unidad número 158 que afloran en Colombia en el macizo de Santander y en el macizo de Quetame y tenemos que son filitas y metaconglomerados cuando nosotros tuvimos el taller con el doctor Ramos él dijo que quería ir a visitar este sitio de la orogenia famatiniana porque él ya venía trabajando el tema ya conocía mucho entonces fuimos con él acá y este año él sacó su paper ya como como haciendo un solo recorrido desde Argentina hasta Venezuela para el silúrico nevónico entonces tenemos que es un periodo de tiempo que va desde 443 millones de años hasta 358 millones de años en ese periodo de tiempo entonces desarrollaron rocas metamórficas de grado medio bajo y en el nevónico carbonífero que va de 419 a 298 millones de años tenemos esta distribución de rocas metamórficas estas rocas metamórficas en el sur en Chile y Argentina corresponden con cumplejos de subducción y también las tenemos aquí aflorando en el ecuador luego entonces tenemos acá esta zona de sisaya que se llama tres árboles y esta zona de sisaya es muy importante porque marca la sutura entre dos terrenos el terreno de pampeano cámbrico al oriente con el terreno ordovísico famatiniano al oriente acá tenemos entonces las migmatitas que se forman en esta zona de sisaya tres árboles para leyenda entonces tenemos que son rocas metamórficas indiferenciadas y vamos por el horizontal y vamos que del silúrico al devónico en este ejemplo tenemos la zona del ecuador que corresponde a la unidad chihuida y son filitas y cuarcitas luego entonces para identificarla en la leyenda tenemos el número 172 que corresponden a rocas metamórficas de bajo a medio grado de edad devónica a carbonífera ya para el silúrico devónico carbonífero tenemos esta es la distribución de todas las rocas sedimentarias y liciclásicas del silúrico del silúrico carbonífero del devónico y del devónico carbonífero entonces la depositación se dio en cuencas de antepaís en esta zona y en la zona oriental se dio en cuencas intracratónicas estas cuencas las tenemos en Parnaiva Alto Tapajos y la cuenca de Paraná aquí entonces tenemos la unidad número 164 que corresponde a Sierra de Capibara este sector se llama así porque hay un roedor que se llama Capibara y en esta zona hay muchos animales de estos y el grupo se llama Sierra Grande y son areniscas y para los visitantes es muy bonito ver esta gran ventana que se forma en esta formación luego entonces tenemos que son rocas sedimentarias identificadas con el número 164 en el mapa y que corresponden al silúrico ahora tenemos esta unidad número 67 depositada en el cratón del Amazonas este cratón del Amazonas también es una cuenca de rift que se inició en el paleozoico y tenemos una depositación durante todo el paleozoico en esta cuenca acá entonces tenemos rocas y liciclásticas en la cuenca del Amazonas en Porteira el doctor Schoenhaupt contó que él se había bañado en este río en esta parte bueno continuando entonces tenemos el archipiélago de las Malvinas acá también hay una historia porque inicialmente se puso en español pero luego en inglés pero luego por el problema que hay con los ingleses decidió no dejarse ningún nombre ni en español ni en inglés entonces las Malvinas se fue sin nombre ¿listo? y tenemos este afloramiento pues que no es tan bonito como los demás en cuanto a solución pero indica bien lo que hay allá en el archipiélago Isla Soledad que son areniscas cuarcíticas y están muy inclinadas aquí tenemos la unidad número 170 que corresponde a la formación Villa Villa Vela de la formación Furnes también esto significa ciudad vieja eso ciudad vieja y entonces supongo que es por el aspecto que tienen estas rocas tan bonito como si fueran amuralladas bueno entonces identificamos esta unidad número 170 del demónico y rocas sedimentarias ya para el carbonífero pérmico tenemos seguimos con con la distribución de las rocas sedimentarias y liciclásticas tenemos las rocas carboníferas las rocas carboníferas pérmicas y tenemos el pérmico la depositación se dio en cuencas de antepaís y en cuencas intraglatónicas y tenemos las rocas sedimentarias del carbonífero al pérmico tenemos la unidad número 192 depositada en la cuenca del Paraná que corresponde a río negro dropstone que es la formación Mauro Corupo dropstone son estas rocas que en ambientes se forman en ambientes glaciares y luego ya caen dentro del sedimento y quedan conservadas allí y corresponden a rocas siliciclásticas acá tenemos entonces la unidad número 204 que son paleodunas de la cuenca de Paraná formación Buenavista este afloramiento es muy bonito de dunas antiguas para el carbonífero pérmico y triásico que va desde 358 hasta 201 millones de años tenemos la formación de rocas metamórficas carboníferas relacionadas con complejos de subducción en esta parte chilena tenemos rocas graníticas carboníferas rocas graníticas pérmicas y rocas pérmicas volcánicas y rocas volcanos sedimentarias estas rocas en esta parte central se formaron por una subducción normal que se dio en el carbonífero cuando se abrió Pangea se creó cuando se abrió Rodinia se creó un margen en todo el Pacífico y se creaban sucesiones de se daba subducción se paraba luego se daba subducción y se paraba hasta ya el ciclo andino que ya va desde el jurásico bueno acá entonces tenemos esta subducción carbonífera pérmica y tenemos todas estas rocas relacionadas con diferentes eventos en el norte tenemos ya empezamos a identificar el pérmico gracias a todas las dataciones que se están haciendo en los laboratorios del servicio geológico colombiano y al norte entonces se dio la colisión de la Eurasia con Gonguana para formar los Aleganes y formar Pangea al sur tenemos que se acrecienó todo este terreno de Patagonia y se generó la la orogenia de las Gonguanes y también se da un fenómeno muy bonito que es una gran provincia riolítica que hay en Argentina que se denomina Choyoy es muy relacionada con subducción horizontal y esta es una de las provincias silícicas más grandes del mundo tiene cerca de 664 mil kilómetros cuadrados luego entonces estas son las rocas esta es la distribución en Argentina de estas rocas del grupo Choyoy y acá tenemos un afloramiento de este grupo estas son rocas volcánicas ácidas y flujos de inimbritas en esta formación y se llama Vega de los Machos acá entonces tenemos que para identificar esta unidad en el mapa entonces identificamos el tramado correspondiente a las rocas riolíticas bajamos por la vertical llegamos hasta la unidad número 203 para ver que son unidades del Pérmico al Triásico en el Pérmico Triásico entonces también tenemos la entre 298 y 201 millones de años tenemos la formación de rocas metamórficas de rocas triásicas y de rocas graníticas triásicas también tenemos la formación de rocas volcánicas triásicas en Colombia estas unidades están relacionadas son del grupo del TAMI y en Ecuador del bloque Tauín del terreno Tauín algunos investigadores creen que son fragmentos bloques corticales que eran de laurentia y quedaron allí cuando se dispersó Pangea y por último entonces tenemos para este periodo tenemos rocas pérmicas triásicas y siliciclásticas acá tenemos este terreno Tauín lo tenemos en este sector y aquí tenemos el granito de piedras las rocas metamórficas de piedras tenemos anfibolitas que corresponden a anfibolitas del triásico y aquí tenemos esta fotografía de las mismas matitas de la unidad la bocana entonces son rocas metamórficas de medio alto grado del triásico para el triásico jurásico cretásico tenemos que en esta el periodo que va entre 252 a 66 millones de años tenemos un periodo muy importante donde entonces Pangea empezó a haber extensión y se empezó a romper entonces se generaron una serie de de grávenes de sistemas de rift a lo largo del borde acá de Suramérica y vemos que estos sistemas de rift siguieron las antiguas suturas paleozoicas que representan zonas de debilidad y tenemos una formación la formación acá de una cuenca extensiva en Perú que se llama la cuenca de Kazma bueno entonces continuando vemos como estos rift siguen todos estos sistemas siguen estas antiguas suturas paleozoicas que representan zonas de debilidad acá tenemos entonces estas areniscas y lodolitas con fósiles esta unidad es muy importante porque tiene fósiles de los primeros dinosaurios es un parque natural de Ixoguastro y esta geoforma allá la denominan submarino por la forma como que han tomado después de la erosión en estas sedimentitas para el jurásico tenemos entonces la distribución de las rocas volcánicas de las rocas graníticas de las rocas volcanos sedimentarias y acá en el jurásico entonces es donde empieza nuestro ciclo andino donde se empieza a formar toda nuestra cordillera andina y estas son las rocas signeas y volcánicas relacionadas de arco relacionadas con esta subducción al sur se formó otra provincia riolítica que es también muy importante y se llamó la provincia riolítica de Chonaique por eso fue que Jorge les dijo que al principio se tenía una leyenda pero después tocaba ajustarla porque por ejemplo para Colombia esas rocas riolíticas no son tan extensas pero era muy importante que estos fenómenos quedaran muy bien representados en el mapa entonces por eso se incluyó las riolitas tenemos rocas metamórficas relacionadas con complejos de subducción y las rocas graníticas del Jurásico Cretácico y en esta parte sur tenemos formación de fondo oceánico tenemos unas rocas egabroicas relacionadas con la cuenca marginal de rocas verdes que se dan tierra de fuego y por último tenemos las rocas volcánicas y volcanos sedimentarios depositadas en este periodo 201 a 66 millones de años acá entonces tenemos estas rocas que corresponden a esquistos pelíticos de la unidad cayuja para identificar las rocas metamórficas de medio grado con el número 217 del Jurásico y acá era donde les decía que se formaba la cuenca marginal de rocas verdes aquí tenemos estas rocas que son ultramáficas acá y tenemos esta unidad 221 que corresponde a este valle glaciar que estará lavado en estas rocas básicas y corresponde este es un valle de tierra mayor de tierra de fuego ahora tenemos acá el este el el arco jurásico tenemos que este arco jurásico acá en Chile está muy cerca a la costa porque hay un proceso de erosión muy fuerte y tenemos la formación de la unidad la negra esta unidad antes se pensaba que era una que era una unidad marina que era de corteza oceánica por el color pero luego se dieron cuenta que fue que se formó una zona de gran extensión y por eso tiene que no está muy diferenciada y por eso tiene toda esta riqueza de minerales óxidos de hierro cobre y oro aquí en la leyenda entonces corresponde a la unidad 221 del triásico ahora entonces tenemos esta unidad 226 que corresponden a areniscas eólicas y floviolacustres del cerro Atovi esta unidad también tiene una gran cantidad de contenido fosilífero muy importante ahora tenemos la 226 corresponde a Chales y Capas Rojas y la 227 que es la unidad Guasuntos y corresponde a filitas y cuarcitas acá tenemos un dique máfico en esta unidad la unidad 227 que corresponden a rocas volcanos sedimentarias con bajo metamorfismo de la unidad del PAN todas estas rocas jurásicas afloran en la cordillera real de Ecuador y tenemos que son rocas metamórficas de la unidad 227 del jurásico al cretácico hemos sido como incisivos con esto de la leyenda para que cuando ustedes cojan el mapa lo puedan leer fácilmente acá tenemos entonces acá esto es muy bonito porque en esta parte tenemos la cuenca del Paraná y en esta parte el Amazonas y solamente está dividida por este cinturón neoproterozoico de Paraguay acá tenemos entonces en este cinturón la unidad número 233 que corresponde a areniscas de la formación Botucat y vemos como la estratificación está semi-horizontal para el cretácico entonces tenemos la formación de rocas metamórficas graníticas volcánicas y la distribución de las rocas volcanos sedimentarias y riolíticas en Colombia están relacionados con estos bloques de Bonaire y acá tenemos entonces el desarrollo de todo este arco magmático cretácico que empezó en el jurásico continúa en el cretácico y al sur tenemos entonces el batolito patagónico y el batolito costero de Perú y de y de Chile y en este en este tiempo ocurrió la disgregación de se abrió Suráfrica de África de Suramérica y tenemos la formación de todas estas rocas grandes mesetas basálticas primero empezó con unas rocas riolíticas luego tenemos toda esta meseta basáltica y en Colombia tenemos terrenos oceánicos obducidos y en Ecuador entonces acá tenemos esta unidad 237 que son alcalinas y corresponde a diques de intrusión tenemos rocas máficas y estas intrusiones alcalinas en estos diques máficos esta unidad entonces es plutónica alcalina identificada con el número 237 y corresponde al cretácico luego tenemos esta 238 que corresponde a serpentinas del terreno al lado en Ecuador aquí tenemos la identificación de esta unidad 238 tenemos el tramado la identificamos y vemos que es del cretácico entonces acá vemos este afloramiento es muy bonito del cañón fortaleza tenemos estas grandes mesetas riolíticas que fueron talladas por estos ríos con el levantamiento de estas luego tenemos la identificación de esta unidad 243 y tenemos estas mesetas de Paraná donde tenemos las catalatas de Iguazú se forman en estas rocas basálticas de esta unidad de Paraná tenemos que son rocas entonces metamórficas rocas volcánicas basálticas con la 244 y que corresponden al cretácico ya aquí en el con 244 tenemos estos terrenos que les digo que son de corteza oceánica que afloran en el occidente del ecuador ya para el cretácico entonces tenemos toda la distribución de las rocas sedimentarias siliciclásticas y también las rocas sedimentarias siliciclásticas del palógeno neógeno en el cretácico se marca importantes eventos de enfriamiento termal donde se generan grandes cuencas plataformas marinas entre el barremiano y berriaciano y luego tenemos ya la superficie de máxima inundación que se dio durante el aptiano y el albiano casi muchos de los centros de estos cretácicos se dieron sobre estos antiguos riffs que les mostré que se formaron entre el jurásico y el cretácico en esta unidad tenemos acá tenemos la cordillera oriental que corresponde a rocas jurásicas y todas las rocas cretácicas de la cordillera oriental de Colombia y acá tenemos entonces la formación Jordán que es del jurásico tenemos la discordancia y tenemos todo el cretácico inferior depositado sobre ella luego al sur cerca a Bogotá en el páramo del rajadero tenemos en el páramo del rajadero tenemos entonces toda la secuencia ya del cretácico superior que va desde la formación dura hasta la formación tierna y corresponde a chales calizas fosforitas y cuarzoarenitas ahora estas mismas unidades las tenemos al sur en Ecuador también con 248 y allí se llama la formación napo del cretácico y corresponden a chales y calizas depositados en las mismas condiciones y aquí está la fauna amonita que caracteriza estas formaciones cretácicas para el paleógeno neógeno acá tenemos la distribución de las rocas sedimentarias y liciclásticas y para el neógeno tenemos las rocas sedimentarias y liciclásticas que se han depositado entre 2303 y 2.58 millones de años tenemos la unidad 252 que corresponde a a estas rocas y liciclásticas y aquí tenemos una discordancia campaniana que pone en contacto estas rocas depositadas en ambientes continentales con estas rocas depositadas en ambientes marinos para el cretácico paleógeno tenemos entonces la formación de las rocas graníticas volcánicas y para el paleógeno que va entre 66 y 23 millones de años la formación del arco volcánico y volcánico tenemos la unidad número 258 que corresponde a riolitas y allí explotan una mina de oro y plata en el peñón tenemos la 261 que está en la cuenca del amazonas y corresponde a areniscas conglomerados y de la formación alter de chau tenemos la unidad 261 que es la formación apagua que corresponden a cheis grahuacas y una secuencia de turbiditas del paleógeno acá tenemos la 261 en esta zona esta formación en Argentina es muy importante también porque tiene una secuencia muy completa de mamíferos del paleógeno y corresponde al grupo río chico de la provincia gran barranca luego tenemos la 261 y tenemos la costa acantilada en la provincia de Monteleón corresponde a rocas iliciclásticas pero ya marinas para el paleógeno neógeno entonces pues tenemos la formación de este arco paleógeno neógeno con la formación de las rocas graníticas volcánicas y para el neógeno que va entre 23.03 millones de años y 2.58 tenemos la distribución de las rocas graníticas y volcánicas acá tenemos una gran cantidad de estas rocas en Bolivia porque está relacionado con una zona de 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 horizontalización de la placa que hizo que hubiera un gran levantamiento termal acá en esta en esta zona ahora entonces tenemos estamos acá en las sierras pampeanas tenemos la unidad 248 y 274 que corresponden al cerro Aconcagua este cerro Aconcagua esta es la zona más alta que tenemos en los Andes tenemos el cerro Aconcagua con 6.960 metros y hace parte de un cinturón plegado y de un cinturón plegado y que cabalga de escama delgada corresponde a rocas 248 en la parte inferior rocas cretácicas y en esta parte tenemos rocas volcánicas del neógeno aquí tenemos la unidad 276 que corresponden a estas riolitas y tenemos el nevado del Pukis que está entre el borde entre Chile y Argentina para leerla tenemos que son rocas riolíticas de la unidad 276 del neógeno la unidad 278 son los estratos volcanes que están en el límite entre Chile Bolivia y Argentina y corresponden con andesitas luego tenemos la unidad 279 depositada en una cuenca intramontana en Ecuador correspondiente al grupo Chota acá tenemos entonces el grupo Kiliyaco también del que corresponde areniscas y cheis la unidad 279 que es la formación San Pedro neógena corresponde a areniscas limolitas y evaporitas con conglomerados ya para el neógeno cuaternario es el periodo de tiempo que da desde 23.03 millones de años hasta el presente este es el arco volcánico que tenemos actualmente y para el cuaternario hasta el presente tenemos la distribución de las rocas volcánicas la distribución de las rocas volcano sedimentarias y además de todas estas rocas tenemos identificamos acá la provincia basáltica de Payenia se forman unas condiciones similares a la de Choyoy y a la de a la de Choyoy y a la de Chonaike que son como son como tiempos donde hay una subducción horizontal donde la placa que subduce se horizontaliza un poco entonces produce todos estos magmas riolíticos aquí tenemos la unidad 285 que corresponde a rocas volcanos sedimentarias de la formación San Miguel tenemos la unidad 287 que corresponde a estos basaltos de Payenia este estratovolcán Maipo está en una gran caldera que es la caldera de diamante y corresponde a volcanitas básicas tenemos entonces acá este arco en Ecuador el arco en Colombia mide aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros de ancho pero en Ecuador lo tenemos con 120 kilómetros mientras que en Colombia solamente tenemos dos filas de volcanes en Ecuador tenemos muchas filas de volcanes porque tenemos la subducción del reach de Carnish que hace que esta placa se horizontalice y se vaya dando volcanismo hacia el oriente acá tenemos entonces este arco volcánico cuaternario en el Ecuador que corresponde con Andesitas aquí tenemos el volcán Likangbubur entre el borde de Chile Bolivia y Argentina y también corresponde con Andesitas tenemos entonces la unidad número 288 del cuaternario de rocas andesíticas ya entre el cuaternario y el neógeno esta es la depositación que se da de las rocas sedimentarias siliciclásticas las rocas evaporíticas y del cuaternario al presente 2.58 del cuaternario que va de 2.58 millones de años al presente tenemos depósitos sedimentarios siliciclásticos inconsolidados y tenemos esos depósitos evaporíticos que son explotados en Bolivia y tenemos entonces acá una fotografía del salar de Atacama ah bueno tenemos estas rocas esos depósitos sedimentarios de la portada y tenemos estas unidades de estas rocas evaporíticas de la unidad 290 que corresponden a depósitos salinos lacustres y aquí tenemos pues como se explota esta sal en piletas y corresponde entonces a la unidad 290 evaporítica del cuaternario acá tenemos en este punto de Bolivia tenemos el salar de Ullini que son depósitos salinos lacustres y aquí se ve muy bonito como cambia todo toda la orientación de la cordillera y aquí tenemos el salar de Ullini luego aquí entonces tenemos el salar de Puna de Arizaro aquí tenemos estos salares más al fondo se ven los salares de salinas grandes y en este sector tenemos las sierras pampeanas y corresponde con la unidad 290 que son depósitos salinos y lacustres acá tenemos una vista de este salar de Arizaro acá tenemos entonces estas cuencas aulocogénicas de RIF del Salado y Colorado que se vieron cuando fue la cuando se rompió África de Sudamérica y tenemos esta unidad 292 es muy importante porque acá se encontraron muchos fósiles de mamíferos y tenemos esta unidad 292 que corresponden a estas dunas hermosas bueno acá tenemos esta unidad 292 entonces un reconocimiento muy especial a Mariela Echeverría Carlos Schoenhaus José Iván Zuluaga Marcelo Villare Salomón Cronenberg y Javier Techera de Uruguay que fueron los que nos consiguieron todo este material fotográfico tan bonito luego entonces les voy a hacer un resumen muy pequeñito de la geología de Sudamérica tenemos que el arqueano representa el 2.36% que el proterozoico el 12.37% tenemos que el mesoproterozoico representa el 2.51% del territorio suramericano el neoproterozoico el 6.20 tenemos el paleozoico con el 9.96% el mesozoico con el 17.2% y por último tenemos el senozoico que es el 49.8% y que está cubriendo muchas de estas cuencas de antepaís por último entonces los voy a invitar a que a que consulten el mapa geológico de Sudamérica donde está pues toda esta información geológica básica que nos puede dar un mejor entendimiento de la evolución de esta parte del mundo y pues como está haciendo aquí Neis que está buscando cuál es su lugar ahí en este mapa muchas gracias mil gracias Norita y después de escuchar estas impecables presentaciones y de poder ver estos preciosos paisajes y formaciones de rocas que tienen la oportunidad de ver los geólogos vamos a unos 30 minutos para resolver preguntas las geólogas que nos acompañan también van a estar pasando los micrófonos y bueno tienen ustedes la palabra ¿no? 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 La idea es que si el mapa se hizo a 5 millones tiene que primer al 100% a 5 millones si usted lo reduce pierde la habilidad pues eso sobre días ¿ok? veo que no hay pregunta entonces muchas gracias por acompañarnos y pues ese parece que ese concepto geosinclinal ya no existe en estos momentos yo creo que se va a hacer y ese concepto hace mucho fue abolido el concepto geosinclinal ya la tetónica pues establece acreción de continentes ese era el concepto antiguo que había pero no a su momento entonces aquí se usó pues los conceptos nuevos que hay ahorita de evolución geológica ¿hay otra pregunta? pues yo creo que más que una pregunta es un reconocimiento a un trabajo maravilloso realizado con el liderazgo de pues un grupo de geólogos estupendos de Sudamérica creo que es una apreciación que tenemos todos los que estamos en la sala particularmente pues yo me siento muy orgullosa de ver este trabajo realizado por ustedes y de una vez les anticipo que en la sala estábamos varios de la junta directiva de la sociedad colombiana de geología y hemos tomado la decisión de para el próximo congreso otorgarles el premio que otorgamos en la sociedad por este trabajo tan estupendo que he realizado muchas gracias entonces muchas gracias por acompañarnos y feliz día